Y bueno vatos, si les dirían que existe un juego en el cual pueden ganar muchísimos Robux y sin gastar absolutamente nada, ¿se la creerían? Yo realmente no, pero esta vez es la excepción, porque este juego realmente existe y no es ningún clickbait, no es ninguna cosa fake, eso realmente es posible. Y bueno, más adelante te voy a explicar, pero antes de iniciar con este video te invito a suscribirte y activar la campanita si es que no lo has hecho. Y sin más nada que decir, vamos con la intro. Y bueno vatos, para ir directamente al grano les voy a explicar como hacer esto de que ganen ustedes Robux completamente gratis. Lo primero que tienen que hacer es ir al apartado de Roblox, después de esto van a ir al apartado de arribita en Create, que es básicamente donde tienen las cosas que tú has creado. Después de esto van a bajar en la parte de mis creaciones y van a ir a T-shirts, ahí mismo van a poner un archivo, ya sea una imagen random de algo que no sea baneable, mucho ojo con esto. Y ya la van a subir y le van a poner un nombre cualquiera. Van a ir al apartado de configuraciones y así como estoy haciendo yo, van a colocarle un precio que va a ser lo que va a costar esta camiseta. Puntos importantes que ustedes deben de saber sí o sí antes de pasar al siguiente paso, es que crear la camiseta no te cobran absolutamente nada, ni ocupas premium. Otra cosa es que Roblox se va a quedar con el 30% de las ganancias de las camisetas. Es decir, esta camisa es muy muy necesaria para este juego para que puedan iniciar a ganar Robux. Lo siguiente chicos sería entrar directamente al juego que les voy a dejar aquí en un comentario fijado. Y después de esto sería ir a un puestito el cual esté desocupado y darle click. Van a agregar un título, el que ustedes quieran, ya sea como Doname Robux o cualquier cosa. Y ya una vez que hayas puesto esto, va a aparecer arriba una cantidad de Robux que fue la que le pusiste a la camiseta. Y listo chicos, ya una vez tengas tu puesto con tu cantidad de Robux arriba, es solo cuestión de tiempo a esperar a gente que done Robux. Yo he visto que hay gente que entra solamente a donar, en este caso yo hice eso muchas veces. Pero bueno chicos, ustedes pueden quedarse ahí afecadas o esperar o hacer algún tipo de cosa a cambio de los Robux. Ya sea por ejemplo este chico que de hecho hacía saltos si le donabas, que era bastante extraño y a la vez estaba épico su idea. Y bueno vatos, hasta aquí el video para ganar Robux en este juego. Y bueno, también cabe destacar que los Robux llegan después de un tiempo. Obviamente deben de esperar unos días a que Roblox les pase los Robux, pero sí o sí se los van a dar chicos. Hay mucha gente que ha ganado demasiado Robux gracias a este juego. He llegado a ver gente que gana hasta 2000 Robux. Así es que si quieren intentarlo, vayan y cálenlo. Esto es completamente gratis. Si te esperabas algún comando todo clickbait que te diera Robux, pues amigo, todos esos videos son falsotes. Así es que aquí no se hace nada de eso. Y bueno chicos, sin más nada que decir, hasta aquí el video y nos vemos la próxima. Bye.